Es importante que se sepa, porque los medios, no todos, no informaron adecuadamente, porque es un asunto que tiene que ver con el bloque conservador. No puede haber texto sin contexto. Él acusa de ser perseguido por el presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es falso. ¿Qué es lo que da origen a esta situación? Pues una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido. Y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex, donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero. para la aprobación de la reforma energética. Ricardo Banaya es una gente joven, no era muy conocido. De repente llega a ser dirigente nacional del PAN y va avanzando porque tiene un buen manejo de medios, de publicidad. Vestirse de una manera, arreglarse de una forma, peinarse con moco de gorila. Entonces, este joven empezó a escalar y empezó a hacer a un lado a sus compañeros. Creo que hasta Calderón lo hizo a un lado. Lo culpaban de estar muy cercano al presidente Peña y que se ayudaban mutuamente. Luego de que ya es candidato, le voltea al presidente Peña. Y no sé si se acuerdan que en el debate dijo que iba a meter a la cárcel al presidente Peña. Pues a partir de ahí también se le generaron problemas. Entonces, se le juntaron estas denuncias. No nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras. Yo tengo otros datos. Y doy la cara. Se le hizo fácil decirme, ¿me está persiguiendo Andrés Manuel? Ahora sí que como diría su compañero, camarada del bloque conservador. Y yo, ¿por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente. Pero él, pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar, muy mal. Él me acusa con un Twitter, yo respondo, el que nada debe, nada teme, si tiene su conciencia tranquila, incluso no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente. Este es un asunto de otro tipo. ¿Cuál sería la lección para los jóvenes? Que no hay que estar pensando que la política es encaramarse en cargos, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Yo no tengo nada que ver. Ni con la fiscalía, ni con los jueces que pertenecen al Poder Judicial. Y los testigos a los que menciona, ni los conozco. La razón de fondo, no quiere que sea candidato en el 2024. La verdad que, ¿cómo voy a estar pensando en eso? ¿Y le molestan mucho mis críticas? Pues tampoco, ni siquiera, pues, este... Lo he visto nada más cuando dijo que no había que tomar caguamas. Yo dije que con moderación. Hazle como quieras, Andrés Manuel. No me voy a detener. Pues está bien, que no se detenga. Yo sigo en la lucha por un México mejor. Adelante. Esta es una denuncia que presentó Ernesto Cordero. Este señor Lozano, es que es interesante todo. Fue el que dijo que yo estaba recibiendo dinero del gobierno ruso. Se les hace fácil, ¿no? Es decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores. Me canso, canso. Nosotros no odiamos. Pero es una maniobra politiquera el querer salir así, adelante. Mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero y adelante. ¿Se va a presentar? ¿Ah, no se va a presentar? Pero podría presentarse incluso amparado. Pero, en fin. Y que lo defienda su partido.